¡Cuidado! ¡Casi! Sí, casi, pero mira, esto hubiera pasado sin notar y salvo. Ver las señales es casi como ver el futuro. Si ponemos atención, podemos prevenir muchas cosas. Por ejemplo, Rosy se va a enchilar. Por eso era obvio. Sí, pero así también para prevenir accidentes es obvio. Por eso muchos creen que pueden hacer otra cosa mientras manejan. Miren, lo obvio sería frenar, pero muchos piensan que lo más obvio es acelerar. Al fin del verde sigue el amarillo, pero la mayoría se pasa al alto. No vio la señal. Y así como esto, hay muchas otras cosas peligrosas, como ver el celular manejar, como manejar cansado o después de una fiesta. Y mucho más peligroso que todo junto no tener seguro. Bueno, pero si yo solo iba a chocar con un árbol. Pero el árbol, ¿qué culpa tiene? Aunque sí me vi muy distraído. Qué pena. No lo viste venir. Si hubieras visto el árbol unos pasos antes, hubieras dado un paso a un lado. Pero aún así seguirías viendo el celular. Mira. Hay que estar atentos siempre. Y para ayudar a los adultos podemos nosotros hacer las señales. Con el flash del celular podemos llamar la atención de los adultos para que sepan que está pasando algo. Tú también prende tu flash para volverte una señal cuando sea necesario. Llama la atención de los adultos. Y también puedes ayudar haciendo lo que te gusta. Un video. Haz un video de las señales que previenen accidentes de coche. Vamos a mandar miles de señales. Dile a todos tus amigos y amigas que participen. Participa. Sube tu video al link en la descripción o sobre este video. Para saber más información, visita amazfac.org y pide ayuda a tu maestro o maestro de salón de clases. Tienes del 10 al 14 de octubre. ¡Ven las señales!